Más allá de los perfiles más habituales como administrativos, controles financieros o técnicos comerciales que siguen siendo muy demandados por las empresas, en el vídeo de hoy te vamos a contar cuáles son los perfiles en auge y qué se esperan que sean más demandados para el 2023. 1. Especialista en e-commerce. El e-commerce es un comercio electrónico o tienda online. Aquellas webs en las que existe un catálogo de productos y en los que puedes comprarlos de forma remota. Un especialista de e-commerce, entre otras funciones, debe poder crear esa tienda online, mantenerla y gestionarla, así como hacer llegar el tráfico a la web y optimizarlo, además de hacer un seguimiento de su impacto y optimizar la visualización del sitio web. Este tipo de negocios es cada vez más común en la actualidad y se combinan con los negocios físicos. Muchas de las tiendas físicas ya tienen su tienda online y por ello la compra a través de internet es cada día más habitual. De hecho, en España es uno de los países donde más ha aumentado este tipo de compra. 2. Analista de datos. Aunque el nombre del perfil es bastante transparente, un analista de datos trata un volumen de datos llamado Big Data. El análisis de datos sirve para poder tener un conocimiento más objetivo sobre todo lo que ocurre en una compañía para poder tomar mejores decisiones. Con el Data Science, o la ciencia de análisis de datos, podemos optimizar muchos aspectos de nuestra empresa, pero debemos encontrar perfiles que tengan conocimientos sobre estadísticas, matemáticas e incluso programación. El Big Data no es algo reciente. Las grandes empresas empezaron a trabajar este campo desde hace años, pero que poco a poco está llegando a todo tipo de empresas, sobre todo a aquellas con un fuerte componente digital o tecnológico, donde la recopilación de datos es mucho mayor. 3. Especialista en ciberseguridad. Son muchas las empresas que están digitalizando sus organizaciones. Es obvio que una empresa digitalizada mejora sus procesos gracias a las tecnologías para poder ser más eficiente. Sin embargo, esta digitalización es una puerta de entrada a las amenazas y ataques informáticos, por lo que es importante contar con algún tipo de protección. Los especialistas en ciberseguridad se anticipan a estos posibles ataques y crean sistemas de protección frente a ellos, ya que no solo se digitalizan los datos de la empresa, sino también los de sus clientes. Por eso, será un perfil interesante, porque la tendencia a la digitalización seguirá al alza y la necesidad de mantenerla a salvo de esos datos también. 4. Especialista en inteligencia artificial. La inteligencia artificial o IA está cada día más presente en muchos aspectos de nuestra vida. Es por ello que los especialistas que se dedican a este sector están cada vez más cotizados. La IA nos ayuda en diversos aspectos, desde la detección de oportunidades de negocio hasta la atención de clientes más realistas, incluso la generación de contenido de forma automática. Por eso mismo, los especialistas de este área son un perfil que va a ver aumentada su demanda. Un buen especialista de la IA debe tener conocimientos de ingeniería, matemáticas y en campos directamente relacionados con ella, como la programación y el procesamiento del lenguaje. 5. Especialistas en marketing digital. El marketing se ha digitalizado y aunque la mayoría de empresas tienen una estrategia global, el marketing online tiene más peso que el marketing offline. Este tipo de perfiles tiene como tarea principal evaluar y detectar necesidades en un mercado cada vez más complejo y dar soluciones a estas necesidades para poder llegar a los clientes. Este tipo de perfil necesita estar al día de todas las novedades de este campo para poder dar mayor visibilidad a sus campañas y para entender qué quiere el cliente final. Los marketers desarrollan una estrategia digital de marketing para llegar a un máximo número de personas posibles y aumentar las ventas. Debido a la especialización que requiere este perfil, no es de extrañar que sea uno de los cinco perfiles más demandados para el 2023. Y hasta aquí el último vídeo del año. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el 2023 con mucho más contenido relacionado con los recursos humanos. ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!